Dentro de la categoría Ópera Prima México, estuvo en competencia el Fantástico Mundo de Juan Orol, de Sebastián del Amo, que se proyectó en el Teatro Juárez. En la alfombra roja, Roberto Sosa, que interpreta a Juan Orol, se presentó con parte del elenco caracterizados como sus personajes. Justo que ahora la vamos a estrenar próximamente, a mediados de septiembre, pues venir a presentarla justo a Guanajuato. Y en este marco espectacular, pues hombre, fascinado, encantado. Ahora, apúntalo para acá, para acá, para acá. ¡Fuego! Me gustó esto de hacer peliculitas, ¿eh, Orol? Sí. ¡Corte! Se queda. Perdóname que me meta, pero no se tenía que haber roto la ventana, digo, con la balacera. ¿Crees que la gente va al cine a ver cristales romperse? Él se dice que sus películas son tan, pero tan malas, que terminan siendo buenas. De ahí que en su época se le apodara el surrealista involuntario. Juan Orol es el Frankenstein del cine mexicano. ¡Pero nos está poniendo verdes! Tú dedícate a dirigir y a mí déjame hacer mi película. Vas a ser una gran estrella. Sus films lograron cierto éxito comercial, lo que permitió al director convertirse en el rey de la serie B, en la época de oro de la cinematografía nacional. Ese personaje, Johnny Carmenta, ¡es la bomba! ¡Juan! ¿Qué? Johnny Carmenta. Encantado. A ese cabrón ya le cayó el chagüiste. Como que yo soy el próximo presidente de la república. El fantástico mundo de Juan Orol hace un homenaje a los estereotipos del cine nacional a través de la vida de uno de los directores que mejor los personifica. Párense para filmar. ¡Sombra! El ángel diabólico. A colores. El filme recrea algunos episodios de la vida del cineasta gallego mexicano, que con sus películas de charros contra gangsters, rumberas y hippies, se ganó también el apodo de El Rey del Churro. ¡Morten la música! No tengo dinero para pagarle. Prepárate para morir, Johnny Carmenta. ¡Tu película es una mierda! ¡Búscate a otra, ¡bésil! Fue un director de muchas películas, no sé cuántos, 400 mil. Entonces, yo lo conocí, pero él siempre quería a su mujer para no pagarla, ¿no? Porque se fuera la estrella. Es muy ocurrente, sí, bueno, María Antonieta, Ponce, Rosa Carmina, no sé cuántos, ¿no? Pero, de todas formas, sus películas son muy llamativas, porque tienen mucha música, siempre buenas bailarinas y guapas mujeres, así que, aunque decían Los Churros, de todas formas, la gente iba a verlo, ¿no? Así que, muy popular, un tipo muy popular. Muchas gracias, realmente un honor para nosotros venir a Guanajuato. Es realmente significativo, porque es como cerrar el ciclo, ¿no? Poder, después de haber filmado aquí, venir a presentarla. Es realmente un honor. Y qué mejor que este marco espectacular. La Cinta recibió por parte del jurado una mención especial dentro de la categoría Ópera Prima México. El Fantástico Mundo de Juan Orol se estrenará en la cartelera comercial el próximo 14 de septiembre. ¿Qué, ya no hay más?